¡Suscríbete al canal! Para ustedes me lo pueden canjear desde aquí Si tienen alguna duda me lo consultan y lo vamos viendo Mientras tanto gente iremos continuando con las sugerencias de los mecenas Hablando de los mecenas Agradecer a todos los mecenas de este mes que me hacen el aguante Muchísimas gracias Mientras tanto gente continuaré con la sugerencia de nuestra querida Chris Chris muchísimas gracias por el apoyo, por el aguante de siempre Iremos escuchando a nuestra querida Diana Navarro Que para mi es una artista fenomenal, gigante Hemos escuchado anteriormente su canción llamada Casta Diva Pero lamentablemente Youtube me lo bloqueó Pero si la quieren ver lo pueden ver desde Patreon Que siempre están ahí las exclusivas En este caso iremos con la serie española llamada Amar es para siempre Que es protagonizada por ella Se ve que esto se ha hecho hace muchos años Así que si les parece Para mi siempre es un placer conocer más De la diosa Diana Navarro Me voy callando y vamos directo al video Perfecto, frenamos el video Maximizamos la pantalla Ya vamos ya colocando los auriculares Para ver que nos espera con nuestra querida diosa Diana Navarro Pero antes, un cambio de escena para apreciar mejor el video Amar es para siempre Vivo siguiendo el camino De tu destino De tu destino Como suena el sábado Mi esperanza encadenada Guitarra española A tu mirada A tu mirada Lo melisma de ella me encanta Se encalana Cada mañana Cada mañana Cada mañana Despertándome al vivo De tu latido De tu latido Ver En la oscuridad Crecer Como luz del alma Un canto de amanecer Guiándome Amar Sin mirar Atrás Amar Y en tus brazos Celebrar Que no hay lugar Guau, es hermosa esta canción Y si le entiendo De amar A la vida Sonreír Recordando Que estar vivo No es vivir Si el motivo No es amar Oh, que bien La canción es hermosa El pañuelo de esta canción Es tremendo Dice el saber de la gente Terteramente Terteramente Si al amor miras de frente Es para siempre Es para siempre Es para siempre Y Revistiendo el porvenir De fe y confianza Un mundo nuevo ante mí Por descubrir Amar Sin mirar Atrás Amar Y en tus brazos De lembrar Que no hay lugar Que silencio Que silencio El don De amar A la vida Sonreír Recordando Que estar vivo Si el motivo No es vivir Si el motivo No es amar No, me encanta esta canción Super buena onda Es que Diana Navarro Nunca falla Nunca falla con su manera de cantar Con su manera de interpretar Lo que más me gusta Como ella Que para mí es un top 3 De artistas españolas Momentáneamente Que me encantan Que dudo que se vaya De ese top 3 Pero de por sí Su manera de cantar Me parece fenomenal Lo que voy conociendo de ella Con los largos videos Que hemos hecho Su faceta musical Como intérprete Que puede cantar Lo que sea Me encanta Me enamora siempre verla Definitivamente Tanto su canto Como su manera de interpretar Su mirada Creo que también es algo clave Como hemos visto La última canción Que ha sacado ella Que me encantó Sobre todo No conozco canción De Diana Navarro Que la haya escuchado Diga La verdad que no me gusta Todo lo contrario La disfruto mucho Me parece una artista Impresionante Que siempre es como Por lo menos esta canción Es como muy abrazadora También con Con ese toque También de que Amar es hermoso Creo que también Es un lindo mensaje Sobre ello Pero de por sí Me encanta Amo escuchar a Diana Navarro Me parece fenomenal Espero que algún día Venga a Argentina Porque para mí Sería un placer Verla y disfrutar De su show Ya que algún que otro video Habré visto en Instagram Que sube ella Y se siente como Una presencia escénica Divina Y el público La verdad que siempre Aplaudiendo Y no es para menos Semejante artista Y perfección de mujer Nada más que decir gente Realmente Es que siempre es un placer Conocer más de Diana Navarro Y me encanta Y quisiera seguir conociendo Más de ella Para ver que me espera Agradecer primordialmente A Cris Por esta gran sugerencia Muchísimas gracias Y preguntarles a ustedes Cuál tiene que ser La siguiente canción De Diana Navarro Para escuchar Y conocer a futuro Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse Dar like si le gustó Y nos vemos En la próxima reacción Chau